de los años 60 a los 70 hubo una comunidad en el 76 hubo un gobierno que acabaron los hippies una pregunta, ¿viviendo acá? si, igual tenes piedras por ahí tenes que ir mirando ¿dónde tenés? y depende si no pasa nada, no pasa nada no ¿Vivían acá los hippies? Vivían Ahí tenés la placerosa Al frente Esta, ah, acá Y si ahora el acceso es difícil, en ese tiempo era el doble de difícil ¿Por qué? Y porque ahora es muy fácil El canoa, el tren, el sendero Pero antes era muy difícil No había almacén Donde ahora es el almacén, no había ¿De dónde venimos? El dique y el almacén Bueno, ya no estaban ¿Hay nomás el dique y el almacén? Sí, ahí en el estacionamiento Es todo, la vería, almacén, estacionamiento, restaurant Todo ¿Y las precios? Elevados Como todo Ven, come la piedra Es que está muy lindo Ahora les digo cómo bajar Gracias. Gracias. Gracias.